Música Querido televidente, el viejo filósofo de Güemes hoy lo bendice con amor decreto que hoy es el mejor día de su vida hoy lleno de la fuerza del entusiasmo, del poder de su fe salga al encuentro con los cientos de bendiciones que Dios provee para usted hoy es el día en que los problemas sean pocos y pobres y usted un triunfador hay una hermosa reflexión sobre el poder de las bendiciones que dice si te has despertado hoy con salud y alegría en tu corazón estás mejor que el millón de personas que no va a sobrevivir esta semana si nunca has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión los dolores del hambre vas por delante de 500 millones de personas en el mundo que lo están sufriendo si tienes comida, ropa y un techo donde cobijarte eres más rico que el 75% de las personas en este planeta si eres feliz junto a tu familia y puedes disfrutar la vida junto a ellos eres un caso poco común si eres una persona agradecida de esas que acostumbran a ir por la vida con una sonrisa puedes considerarte una persona especial ya que la mayoría de las personas podrían hacerlo pero no lo hacen si puedes tomar la mano de alguien abrazarlo toca su hombro y darle una palmada de ánimo debes estar inmensamente feliz de haber logrado que a ese alguien le sonría la vida si tú ves este mensaje ha recibido una doble bendición primero porque el viejo filósofo de Güemes te bendice con amor y segundo porque tienes más suerte que dos mil millones de personas que no lo pueden ver por eso el viejo filósofo de Güemes te dice hoy cuenta tus bendiciones nunca tus penas